Es tarde para arrepentimientos Lo hecho, hecho está, aléjate Lo que pasó entre tú y yo está muerto No quiero jamás volverte a ver Sabías que mi amor no es aventura Que soy una mujer para querer Fue estúpido pensar que me querías Que a tiempo te pude conocer Yo soy mujer, mujer de un solo hombre Solo con él navegaré en la noche Seré su aliada cuando quiera hacer locuras Una cascada cuando el fuego lo consuma Y yo soy mujer, mujer de un solo hombre Solo a él entregaré mis noches No jugaría como tú a bajar la luna Y otro error en mi camino No hay duda Es tarde para hacer mil juramentos No vuelvas a intentarlo otra vez Tú eres cazador sin sentimientos Yo águila difícil de vencer Sabías que mi amor no es aventura Que soy una mujer para querer Fue estúpido pensar que me querías Que a tiempo te pude conocer Yo soy mujer, mujer de un solo hombre Solo con él navegaré en la noche Seré su aliada cuando quiera hacer locuras Una cascada cuando el fuego lo consuma Y yo soy mujer, mujer de un solo hombre Y solo a él entregaré mis noches No jugaría como tú a bajar la luna Y yo soy mujer, mujer de un solo Bob No jugaría como tú a bajar la luna Sí mismo lo CRC Gracias.